¡Jugado! ¡Bailando! El único que baila es Ángel, lo creo. No la veo bailar a Paola. Fabiana también, más o menos. Más o menos, Fabiana. No me gusta, te cuento. No me gusta. No creo que bailes así en una fiesta. Para mí que te mueves un poquito más. Sí, los dueños te son. Oye, Flavia. Pa' que sepa. Vamos, Hernán. Baila, pues, viejo. Eso. ¡Báilelo! Atención. En cualquier momento se vienen las que todo el mundo quiere. ¡La pelota! ¡Baila la pelota! ¡Cuidado, cuidado, 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 cuidado con... Hay una pelota más Hay una pelota más Pueden ir a buscarla Hay una pelota más Tiempo, tiempo, tiempo Casi me la matan Casi me la hacen puré No, no está viendo Yo lo revisé antes Casi me la hacen puré Pobre, podés sacarte Puedes sacarte la vincha Oye Mirá la diferencia sin tacos ahora Qué linda que es la vida Oye, ¿estás bien? Te aplastaron un poco Te aplastaron un poquito nada más Bueno, perfecto Puedes ir a tu lugar Ya tenemos uno menos del equipo azul Aplausos por favor para Flavia